J.L.O. vs. Cristo Febril Cuatro cuartos, dos minutos, empieza la saga ¡Un, dos, tres! ¡Satalla! ¡Satalla! Yo, oh, 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 oh Suena así yo, 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 oh, oh, oh Vengo con el rap directo y ya te tengo un gancho Voy a ganar contra mío a poco con el hangas del chancho Vengo con rap directamente y yo lo aplico Quiero batallar contra el cáncer, no contra su hermano chico Y a su hermano chico no sea de sentido Tengo ganas de chancho y hasta bate a papo ni más cara de río Vengo conmigo, es todo una caliza O la de me uno se compara y te causa mi paraliza Viento, tú y mi corazón son de mármol Me moca contra Paul Walker después que chocó contra el árbol Vengo a colgar directamente dos de chica Y cambia de esos pantalones Con la mierda este diario se desinfla Con esa ceja por favor ya que le pase pizza Ya que le pase pizza yo me salgo la ceja Sabe un poco ordinario cuando se saca un poco los dedos de todo tu vieja No puede conmigo tu nivel lo muertes chico Voy a ganarte el voto de Razak así que te paso por el pico Por el signo de conmigo de Razak así que yo no puedo Ya que lo llaman de BDM cuando yo no puedo Vengo conmigo de Razak son improvisaciones Y esas hipotas están haciendo Improvisación en versión Pero por supuesto en esto te derroto Me llaman a mi porque tu lamentablemente ya no tienes el nivel de nosotros Por eso, tu sabes que Tú lo conoces, lo reconoces, te quedaste en el pasado ¿Regordó un? Regordó un bizcozo ya se interciende Pansiva viene con el nav, se mueve y se le caen los papeles El guante de la cara de este más paredes Lamentablemente yo a él le quite sus mujeres ¡Sus mujeres! Me quitaste una pero pregúntale de dónde fue quien la llevó a la luna ¡No me convengo! ¡No me convengo la basura! ¡No me convengo! ¡No me convengo mi... no me convengo mi... no me convengo mi... no me convengo mi... mi... tundura Vengo con el nav, es de esa perra Pero pregunta quién de un pichurazo la regresó de mi bola tierra Miren la cara, miren la cara, miren la cara, miren la cara, se parece a luz clarita Muy bien los dos cabros, ocho, vamos de bueno, vamos de bueno El concepto es escuela Comienza J-N-O Responde el Saga, H-A-Crito Febril Suelta el dedo mi guacho Esto para que pela J-N-O rapeando te enseña Yo también soy de la vieja escuela Soy de los tiempos cuando era joven tu abuela ¿Cómo es tu abuela? Mi vieja escuela Si con esa pinta parece de falabela En el barrio soy rapero En el barrio claro me lo ocupa con metiquero Metiquero pero yo rapeando te aniquilo Soy de falabela, hoy en día estoy promocionando mi estilo No puedes competir la rima Es tú, papá, no soy tú, papá En el rap y esa es la verdad Esa es la verdad, vengo de verdad, te meto el gueto Si me decís que en este de la fronera te gana y me respeto Tienes contrat directamente mi introneto No sirven los Joe Willy, Randy, ni de la Ghetto Guido de la Ghetto, guido de la Ghetto Reggaetona, tu mina se lo meto No puede conmigo rapeando Que aproveche, si yo se meto en pena Conmuyen a los compañeros pa' que me echen Pa' que me echen, vengo con el día que me rito La polla de los cuatro de vos Favoritos a la chupa, puentos ricos Dime tu espada, dime tu planta, dime tu abuela Más cima del escenario, que tú me pasas con la tuve Pero ya te voy a hacer un guino De corta que esto calliquero claro Y de desayuno, y de desayuno Hola, soy el plaga, llegué de España Concoño, concoño, nunca he visto uno No, tú no tienes este flow Justin Bieber, tú eres contra el E.O. De la costa, tiene que hacer esta acelera Te fuiste del calor, hijo de perra, mira pa' fuera Justin Bieber Wow, 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 ya ahora se ha gasto Y tanto yo no clase de flow El loco dice que con pichulazo la mandó a la tierra Hablando mal de su señora como tal hijo de perra Como pan hijo de perra esto lo entretiene Se lo vuelvo a repetir mi nene Hermano, tu flow no tiene Viene con la directa mente y ya te gana Tu mamá es nana y tiene cara enana venezolana Pero ya tú sabes que sabes que está bien El mismo rapero con su puerto que siempre improvisó Talento lo demostró Primer con Chitumare que no sabe jugar el concepto Esto es escuela, yo no debo flow Ni la vagina de tu mamá y dice ¡Ay no, Catru! Tengo que hablar directamente, yo soy Reggio Esto es escuela y vos te fuiste del colegio Fuiste del colegio, te fuiste del colegio Encontré la escuela de rap y para mí eso es un privilegio En esto con su puerto te voto a tú Hablamos de cuero y su rima, somos preparadas Que la empresa te notió Un fuerte aplauso para J.M.O. Un fuerte aplauso para Cristo Febril ¡Veis! 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 ¡ Sigo con las improvisaciones, vengo con el rap, yo le pongo promociones De los tipos que son acciones, me quería retirar pero todavía tengo que huelar a estos hueones Vengo a comprar directamente la experiencia, yo lo hago porque en eso yo tengo la esencia De quien soy siempre lo hago por demencia, sáquenme esta mierda que no tiene competencia Vengo a comprar directamente en el pelo, vamos a pegarle al hueón, yo te corto el pelo Vengo a comprar directamente su autopeia, pero tampoco dos pisulazos y una botella Vengo a comprar directamente yo lo hago, este disco percibo, es el disco del suelo Vengo directamente de a poquito, hola soy su hijo Daniel, soy su favorito, soy bonito Se desespera, que no voy a aclamar tu avión en la misma manera Vengo a comprar no tiene calibre, no voy a ganar ni conato ni siquiera con el suelo tan libre Vengo a comprar directamente desde ayer, ya me caíste el bacán hermano, me voy a dejar perder Vengo a comprar directamente el desechable, pero el domingo te va a partir de la raja del parque Vean, el cóter, corta miedo eso es el ritmo Y goblín más de la tribu en el moderno, do้ eres una fera de temas de alerta Más encima con cara de perro Ahora soy el sábado y los domingos en la caverna ¿Cómo es posible? En esto por supuesto aquí yo soy indestructible Mira, yo aquí no puedes entenderte Estima el señor de respeto también a dejarse perder Esto es una paliza, compañero Estoy dando clases de ser como real rapero Tu suena es muy monótono El sábado está terrible y curado Que le estás plasmando, está el cable del micrófono Como si le testoño improvisando Mi talento del barrio aquí yo te estoy demostrando Te mato con frases, te doy el desenlace El parlante no quiso escuchar la voz El parlante sabe lo que hace Tu suave, compañero, que te improvisamos En esto te explicó claro que siempre lo he demostrado Tal vez tú fuiste para Europa A representar al Chile Y a dejarnos nosotros como unos idiotas ¿Cómo es posible? Yo le pongo muy curioso Tal vez en esto te explicó Yo no te creo maravilloso Y deja hablarte a ti como el que lento yo te cuento Si no hablas de Puerto Rico, Cristo feliz se quedan blanco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un aplauso para JLO Un aplauso para Cristo Febril Redactivo Un aplauso para Cristo Febril Brazos, réplica, ilustrado, JMO, Bacro D, réplica Pasa Christopher Lee Cuántos piensan que la vida es una mierda Que ellos recuerden, cosechan lo que siembran El resultado de una suma es siempre el mismo Ni el cinismo, ni el falso patriotismo Ni por muy bueno que esté el ritmo El destino es siempre el mismo Lo malo es malo porque mal lo hacemos Y reclamamos no abusar de nuestro egocentrismo Estamos hechos de recuerdos y arrepentimientos Y preguntamos el por qué de todo esto Los hechos vividos no son casualidad Los triunfos y derrotas son piezas movidas por la personalidad Todos queremos ganar y ¿qué hacemos para aquello? Hay que regar la semilla para que broten sueños En dos días no crece la planta Danza, tu mano levanta, canta, aleja todo lo que le espanta Llevo años en este rubro y de a poco se ven los frutos Practico el rap como culto El tumulto matutino me agobia Todo tiene un propósito, un proceso lógico Las piezas y sus movidas te entregan un resultado La siembra y su cosecha depende de cuánto has entregado Abre un hoyo en la tierra, cuide y riega La semilla de tu corazón, cosas buenas se entregan Para recibir un fruto grande, sea una persona nueva Más allá del horizonte llega